Seguimos con más aquí en Aló Buenas Noches y tenemos en línea, ¿qué pasó que puso sacar a usted? No, no, que me encanta cuando podemos ya contactar a nuestro invitado porque además no es fácil, en una Venezuela donde la gente hoy está desferiado Sí, exacto No todo el mundo atiende el teléfono Es verdad Ayer usted no atendía el teléfono, usted estaba desferiado ayer el 4 de julio Pero atendía el teléfono Atendía el teléfono Sí, gracias a Dios no mucha gente llamaba porque la gente es considerada No como nosotros que llamamos a la gente Un 5 de julio Un 5 de julio Que además, agente querida, agente que trabaja y que además está convalesciente de una operación Sí, pero además ella, sabes, la asamblea estaba trabajando A la asamblea trabajó hoy Y Manuela Bolívar es diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda La pueden encontrar en su Twitter como arroba Manuela Bolívar Y justo, ella está, bueno, en reposo de una operación que se hizo Una operación que entiendo es menor Pero le agradecemos de todas maneras que haya decidido conversar con nosotros Sí, se lo agradecemos mucho, bienvenida Bien Hola Carla, hola Carla, muchas gracias Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación Yo voy a, por respeto a usted, voy a obviar algunas cosas que en el pasado dije Sobre una apreciación del ex gobernador del Estado de Aragua, Hidalgo Bolívar Me gustaría que usted, desde su visión y desde su ejercicio como diputada de la Asamblea Nacional Nos dijera qué opinión le merece esa postura, esa idea De pedirle al Tribunal Supremo de Justicia la abolición de la Asamblea Nacional Bueno, Carlos, primero aquí hay que decir que la intención de la eliminación de la Asamblea Nacional Es una estrategia que el presidente Nicolás Maduro ha tenido desde el momento Desde que la Asamblea misma ganó el espacio de la Asamblea en las elecciones Y luego su proclamación y ahora su actual ejercicio O sea, es decir, que digamos, lo que voceros del pueblo patriótico han expresado En los últimos días, sobre las intenciones que quieren realizar a través del TSJ Sobre estas acciones, bueno, no es descabellado Producto de, digamos, la misma acción que ha tenido el presidente de la República Desde el comienzo y juramentación de la misma Asamblea Aquí no podemos olvidar que aquí se desconoció uno diputado del Estado de Amazona O sea, de hecho, en la Unidad Democrática son 112 diputados Aquí no se puede olvidar que, primero, antes del desconocimiento de los diputados Aquí no se puede olvidar que se juramentó un TSJ con jueces totalmente inconstitucionales Ilegales y los cuales la Asamblea Nacional va a proceder a su remoción Como lo establece nuestra Constitución Aquí no se puede olvidar que ese mismo TSJ ha atorpegado cualquier acción legal Que la Asamblea Nacional ha hecho, bien sea en la proposición de cuerpos legales Como la Ley de Propiedad para la Misión Vivienda Pero también como la lucha contra casos tan sonados como lo que ha sido el ejercicio El ministro Osorio bajo la Misión Alimentación O el ministro Marco Torres bajo el Ministerio de Alimentación Entonces, es decir, aquí ya ha venido un conjunto de accionamientos Que buscan socavar las funciones de la Asamblea Nacional Y bueno, evidentemente, una proclamación como la que o un pronunciamiento Como el que hizo la vocería del gran pueblo patriótico Pues al final lo que hace es, digamos, reprendar lo que sabemos Es que las intenciones de Nicolás Maduro de eliminar el voto De más de 8 millones de personas Que no solo, qué ojo, 8 millones que votaron por la Unidad Democrática Pero también los votantes que ejercieron y eligieron la minoría Que aunque son de la bancada oficialista Pero que fueron votos y que están representados en la Asamblea actual Entonces, yo creo que al final lo que queda es una guinda más O es una muestra más de las intenciones no democráticas Que tiene el gobierno de Nicolás Maduro Ante la situación política que estamos viviendo hoy los venezolanos Manuela, muchas veces no me caracterizo por hacer la pregunta correcta O guardar las formas, más bien todo lo contrario Por eso es que te pido disculpas Si es que con esta interrogante te genero incomodidad Y si no la quieres responder estás en toda tu libertad de hacerlo Pero la tengo que realizar Porque me imagino que la gente que nos ve se lo pregunta Se lo plantea también Porque además sabemos que este gobierno ha separado familias Ha separado, nos ha puesto a pelear con nuestros afectos Yo tengo un primo que es escolta en Miraflores y nunca lo he dicho Pero es escolta, allí es mi primo hermano Y más nunca hablé con él Pero te lo digo porque se trata de un padre y de una hija Esta posición tan difícil en la que te encuentras Además que tiene un nieto, Hidalgo Bolívar Eres tu hijo, es decir Hay allí demasiadas razones para verse Por la simple relación filial Pero ¿Cómo lo has sobrellevado? ¿Qué ha significado eso para ti? ¿Y cómo ha afectado a tu familia? Mira, yo creo que algo lamentable de la revolución Digamos, esta fractura que es no solo una fractura social Que la vemos por el discurso que buscan entre pobres, ricos Entre gente del este o del oeste, entre los blancos, los indígenas O sea, todo este tema polarizado Lo que hace es fragmentar y buscar separar Sino también incluso, digamos, el elemento más unitario De una sociedad que es la familia O sea, yo creo que lamentablemente los venezolanos tenemos un gran reto Y es, digamos, es poner y es colocar, digamos, lo esencial Sobre esta crisis circunstancial que nos ha tocado Circunstancial, digamos, no es en cuestión de tiempo Porque, bueno, además, evidentemente, la separación política Que ha dividido no solo relaciones fundamentales Entre, digamos, padres o hijos O hermanos o hermanas de familias o parejas que se han separado Incluso hasta, bueno, parte de lo que están viendo Y ustedes también son un ejemplo O sea, aquí nadie, ninguno de aquí en Caracas Volví a los programas en Glovisión y los veíamos a ustedes Este, y ahora Ahora las familias se dividen entre en el exterior Y la gente que está en Caracas Entonces, yo creo que parte del reto es duro O sea, yo creo que hay víctimas en todos los lados O sea, y hay dolor en todos los lados O sea, este, y creo que el reto Que nos toca a todos los venezolanos Tanto los que están afuera, como los que están aquí Como los que cada uno lidia con esta separación en silencio Bueno, es ver cómo reconstituimos Me explico, porque, este, a ver O sea, yo creo que, este, tenemos que Es decir, yo tengo un hijo y yo quiero que mi hijo, bueno Tenga el mejor país O sea, ese país que hace que hoy, bueno Me meta en donde estoy y esté peleando por lo que estoy peleando Este, porque quiero que su historia sea muy distinta a la mía Este, y que tenga la posibilidad de escoger Y yo creo que ese motivo esencial Pues nos lleva, digamos, a ver Cómo planteamos una sociedad En donde no se pisotea quien piense distinto ¿Me explico? Porque yo creo que todos pueden tener el derecho Y todos tenemos el derecho de elegir Y todos tenemos el derecho de elegir Qué pensar Y no por eso ser discriminados Y no por eso ser perseguidos Y no por eso ser encarcelados Y peor aún, y no por eso ser asesinados Entonces, es por eso que repito que en nosotros Y me refiero tanto a mí como a ustedes también O sea, como el que me escucha Que es venezolano, que siente rabia Que tenemos que anteponernos a un país En donde podamos constituir instituciones Que más que hacer revanchas O que fungan el dolor Pues bueno, que busquen la verdad Y que establezcan el derecho ¿Me explico? Porque yo creo que aquí Nos va a tocar reparar mucho dolor Y aquí, como te decía Carles Yo creo que aquí hay muchísimas víctimas Mira, anoche me tocaba O sea, es verdad Yo estoy ahorita Bueno, como lo saben Ahora estoy de reposo, ¿verdad? Pero anoche me llamaba una señora Que perdió su hijo en el JM de los Ríos No consiguió el tratamiento O sea, Susana no consiguió el tratamiento Y por más que lo intentó No pudo darle vida a su hijo Y no hay mayor frustración que eso ¿Y quién es el culpable? Es la ministra Sí, es el presidente Y sí, pero ya hay un hecho Que es irreversible Que es que su hijo perdió la vida Porque no recibió el tratamiento Y como ese chamo Fueron tres más el día de ayer En el JM de los Ríos solamente Entonces, es decir Aquí las víctimas son múltiples Pero lo que creo Que no nos puede quitar la revolución De verdad Y creo que esa va a ser Como la gran prueba De que no nos ganaron Es de que aquí Seamos capaces de constituir Un Estado No desde el rencor No desde el dolor Que lo hay Y creo que tenemos que reconocerlo Porque lo hay Sino desde el derecho Desde, oye Desde el principio fundamental Que todos podemos pensar distinto De que alguien puede Tener la ideología Aunque yo no la comulgue O sea comunista Lo que fuera Pero está en un país En donde hay instituciones Que permitan Y que le aseguren Sus derechos fundamentales Y eso es lo que tenemos Que constituir Para que al final La familia Que todos Sea viable Y que al final El país que todos queremos Sea posible Bien, Manuela De verdad Que lo que has dicho Forma parte De una exposición Que hacía Carla Al principio del programa Justamente Por eso nos complace Mucho escucharla Vamos ahora Al tema político nuevamente Al regresar de la pausa Quisiera que habláramos De un tema Que conversábamos Con José Guerra Hace unos minutos Y que nos mantiene A todos preocupados Y es que el gobierno Quiere lanzar como una suerte De hueso con carne Cuando le lanzas a varios perritos Para que se peleen Cuando dice Que está por anunciar El tema de las elecciones Para gobernador Está el revocatorio Hoy decía Américo Martín En su discurso De orador de orden De la sesión Del día de hoy El revocatorio Es innegociable Y todos sabemos Que el revocatorio Tiene que ir este año Porque si no No tiene razón de ser Si no sería una suerte De quítame Te tú Para ponerme yo Dentro del chavismo Al regreso Quisiera que nos dijera Si es posible Ir a una elección De gobernadores Sin que eso Desmembre a la oposición Para ir monolíticamente A un revocatorio Al regreso Con la diputada Manuela Bolívar Aquí en su programa Aló Buenas Noches Ya venimos